Sí, fíjese que ahorita de igual manera, el parol migratorio o mejor llamado como reunificación familiar aplican todas aquellas personas que sean de Guatemala, El Salvador, Colombia y Honduras. ¿Cuál es el beneficio o en sí cuál es el objetivo? El objetivo es poder buscar la forma de que las personas no sigan haciendo un viaje en vano, buscar la forma de poder ayudar a las personas que están en estos países esperando una petición familiar que muchas veces se desesperan, muchas veces buscan cualquier forma de entrar a Estados Unidos y buscan una visa de turista, buscan irse por tierra. Entonces el objetivo es ese, que migración ha dicho, ok, busquemos la solución. La solución en este momento es la reunificación familiar para estos cuatro países. El objetivo es acortar los tiempos para aquellas peticiones que son extensas, por ejemplo, peticiones de hermano a hermano que duran 15 años. Entonces, si usted es elegido para esta reunificación o para este parol, va usted a pasar todo el proceso aproximadamente en tres años. Ya no va a esperar tanto tiempo, ¿verdad? Ese es el objetivo, ¿verdad? Acortar tiempos y que la gente no siga emigrando de manera ilegal. Funciona de la siguiente manera. Únicamente aplican todas aquellas personas que ya iniciaron un proceso, que ya tienen ingresado un proceso en migración y ya tienen aprobada la I-130. Ok, la I-130 es el formulario que se envía con toda la información de peticionario y beneficiario. Y si hay dependientes en el proceso, ahí van de igual manera, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué se necesita o cómo sabe usted que aplica a esta reunificación? Cuando usted ya ha recibido de parte de migración, las dos notificaciones que migración envía cuando ya ha recibido y aprobado el proceso. Es la famosa I-797, ¿verdad? La hoja de autorización. La primera que a usted le llega es la que dice, ya hemos recibido tu caso, ya tenemos toda la documentación. La segunda notificación es siempre la I-797, pero cuando menciona que su caso ya ha sido aprobado. Entonces, usted aplica cuando ya tiene ingresada la I-130 y cuando ya tiene esas dos notificaciones que ya le avisaron que su caso ya está recibido y aprobado. ¡Gracias! ¡Gracias!